No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Qué opina todo esto? La doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio. Bienvenida, María Amparo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Saludo a todo el auditorio, a tu equipo, a ti. Pues mira, en términos generales yo estoy de acuerdo con quien fue la abogada general en el primer tramo del rector Enrique Graue, pero quisiera agregar que no estaríamos en esta situación si la ministra Yasmín Esquivel hubiese actuado, como creo yo que debía actuar cualquier persona, de separarse del cargo mientras se resolvía. Ahora ya se resolvió que sí plagió. La tesis es una copia fiel de otra tesis que ya se había publicado. Entonces, estamos en este vericueto porque Yasmín Esquivel se sabe poderosa, se sabe, como tú lo has dicho, muy cerca al presidente. Y lo que sorprende, Pepe, es que en este país en donde, pues cuando se quiere, se utiliza la ley políticamente y cuando no se evade lo que marca la ley, aquí estamos poniendo y se quiere crucificar al rector Enrique Graue, que tiene un margen de maniobra muy limitado, como lo acaba de indicar la exabogada general de la UNAM. Y yo te quiero plantear lo siguiente, Pepe. Si Enrique Graue, como rector de la UNAM, hubiese decidido, saltándose la legislación o interpretando la legislación universitaria, hubiera decidido retirarle el título, con todas las implicaciones que esto acarrearía, yo creo que López Obrador entonces hubiera crucificado al rector, lo hubiera crucificado de conservador neoliberal, de que se le estaba quitando el título, porque ella ha votado en favor de los proyectos de López Obrador, que están, por cierto, la mayoría de las políticas públicas y de las reformas importantes que ha habido en este más de cuatrienio de López Obrador, hubiera dicho que estaba actuando en contra de la 4T. Así que, de esta manera, agrego el argumento político de que el rector Graue estaba, francamente, en una situación imposible de librar. Hizo su manifestación, dijo que, en efecto, esto era una copia fiel de otra tesis, y se manifestó en ese sentido el rector. ¿No tiene más instrumentos? Bueno, pues no los tiene, como no los tiene, en este caso, la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es la manera que hay? ¿Ha habido manifestaciones de los colegios de abogados para que ella se retire? ¿Podría haber, digamos, un pronunciamiento por parte de los demás integrantes de la Corte en el sentido de apelar a su buen juicio, si es que lo tiene, la ministra Esquivel, de que se retire para no crear situaciones de falta, incluso de legitimidad, no digo de legalidad, porque no estoy segura que su voto vaya a poder ser cuestionado por los propios justiciables. Entonces, la única manera que estoy viendo, el único camino, dado que los juristas dicen que no hay una legislación para poder retirarla de la Corte, es que ella misma, por pudor, por dignidad, por ética pública, se retirara voluntariamente. La única otra manera, Pepe, muy difícil de explorar, es que se le hiciera un juicio político a la ministra Yasmín Esquivel, que requiere dos tercios del Senado, y entonces se abriera ese proceso para que ella fuera retirada. Pero hoy por hoy, ni a los integrantes de la Corte, salvo en el sentido que te digo que podrían hacer un pronunciamiento para que ella se retirara y no estuviera ya vulnerando la credibilidad de la Corte, no hay, aparentemente, según los juristas, otra salida, que no sea una salida política. Aquí la pregunta es si Yasmín Esquivel se va a aferrar a la silla o hasta cuándo va a permitir el presidente López Obrador que se aferre a la silla, porque estoy segura que una orden, tú acabas de decir, quién es su marido, consentido de este régimen, pues hasta que López Obrador levantara el teléfono y le dijera mira, me estás haciendo darme un tiro en el pie, así que pido que te retires como ministra. No veo ninguna otra salida que estas dos, o un juicio político o bien una orden presidencial, porque hasta donde podemos saber, Yasmín Esquivel responde a los intereses del presidente, pero creo que no es justo crucificar al rector de la manera en que se le está crucificando. Muchas gracias, María Amparo, gracias por este comentario. Estaremos en contacto permanente. Claro que sí, Pepe. Un abrazo a todos. Igualmente para ti. Gracias, la doctora María Amparo. Casar siempre a todas horas en su juicio. Nos permite una pausa. Esta fue una producción de Grupo Formula.